Por su presunta intervención como partícipe cómplice en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido en agravio del municipio de Gómez Palacio de Brango, fue vinculado al proceso María Patricia N. por parte del juez de control y enjuiciamiento, quien además dictó prisión preventiva como medida cautelar, en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria. A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción recordó que el pasado 5 de septiembre de este año, la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvo a la persona señalada, luego de que el agente del Ministerio Público Especializado acreditara su probable responsabilidad ante la autoridad judicial. Según la investigación, María Patricia N. llevó a cabo la firma de un contrato de prestación de servicios con el gobierno del municipio de Gómez Palacio, relativo a la adquisición de ejemplares de la revista La Nueva Historia de Gómez Palacio, por la cantidad de $1.670.600, acción que se realizó sin participar en ningún procedimiento de licitación. De igual forma, se comprobó que no existe constancia de la entrega de los 10.000 ejemplares de dicha publicación, mismos que debían entregarse de forma mensual por un lapso de siete meses. No obstante, la investigación arrojó que, a pesar de no hallarse el registro de dichas impresiones, sí se realizaron diversas erogaciones por la cantidad mencionada por concepto de la revista, por lo que el juez de control y enjuiciamiento concedió la orden de aprehensión referida. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.